Sabe como te echo de menos, todas mis ilusiones detrás de ti se fueron. Sabe que no puedo olvidarte, que solo de mirarte se me abre el cielo, y solo tu sonrisa a mí me quita el miedo. Y solo quiero amarte y poder robarte un beso, y poder robarte un beso y decir que te camelo. Tu amor a mí, tu amor, me hace feliz, tu amor, me hace feliz, tu amor me hace feliz. Tu amor a mí, tu amor, me hace feliz, tu amor, me hace vivir, tu amor me hace feliz. Y siento que de tanto que he llorado, que de tanto que he llorado, ya no volveré a llorar. Tu amor a mí, tu amor, me hace feliz, tu amor me hace vivir, tu amor será pa' mí. Ay, sabes como te echo de menos, todas mis ilusiones detrás de ti se fueron. Sabe que no puedo olvidarte, que solo con mirarte se me abre el cielo, y solo tu sonrisa a mí me quita el miedo. Y solo quiero amarte y poder robarte un beso, y poder robarte un beso, y poder robarte un beso, y decir que te camelo. De ti, siempre fui de ti, siempre fui de ti, de una forma que, y a mí me hace llorar. De ti, siempre fui de ti, siempre fui de ti, de una forma que, y a mí me hace llorar. De ti, siempre fui de ti, siempre fui de ti, de una forma que, y a mí me hace llorar. De ti, siempre fui de ti, de una forma que, y a mí me hace llorar. De ti, siempre fui de ti, siempre fui de ti, de una forma que, y a mí me hace llorar. Y sabes como te echo de menos, todas mis ilusiones detrás de ti, detrás de ti se fueron. De ti, siempre fui de ti, siempre fui de ti. Gracias.